Buen día. Proverbios dice, yo soy la sabiduría, dice el Señor. A Proverbios dice, yo soy la sabiduría, dice el Señor. En los libros de Proverbios dice, yo soy la sabiduría, dice el Señor. Por lo tanto, la sabiduría consiste en mirar las acciones y las reacciones y las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, la sabiduría consiste en mirar, observar y aplicar los enseñanzas de Jesús. Hay muchos libros en la Palabra de Dios que están sujetos a interpretación. Pero el Evangelio de Jesús deja muy poquito margen a la interpretación. Pero, en el entanto, el Evangelio de Jesús deja una margen muy pequeña a la interpretación. Por lo tanto, orar al Señor para decir que me revele su palabra Ahora, decirle a Jesús, revela-me el Evangelio. Por tanto, decirle al Señor Jesús, por favor, revela-me el Evangelio. Es un poquito hipócrita. Es algo un poco hipócrita. Lo que deberíamos orar. Aquilo lo que debíamos orar. Dame coraje para poder vivir tu Evangelio. Señor, dame la coraje para poder vivir tu Evangelio. Nosotros en español decimos evangelístico o evangelística. Nos, en español, decimos evangelístico o evangelístico. Yo digo evangelástico. Evangelástico, dice en portugués. Es un poquito menos preciso. Evangelástico, tal vez, sea menos preciso. Es una mezcla de Evangelio y goma, y borracha. Sí, es una mezcla entre Evangelio y borracha. Sí, gloria a Dios. Entonces, vamos a echar un vistazo. Así que vamos, en tanto, a pasar una revista. Un vistazo al mensaje de Jesucristo. A un mensaje de Jesús. Y quisiera empezar diciendo lo que Jesús no hizo. O lo que Jesús no hizo. Y gustaría de comenzar a decir aquello que Jesús no fez. Quisiera empezar diciendo lo que no es la Iglesia. Para poder llegar un poquito más cerca de saber lo que es la Iglesia. Y gustaría de comenzar por decir aquello que no es la Iglesia. Para llegarmos más perto a aquello que es la Iglesia. Lo que voy a predicar es muy incompleto. Aquello que yo voy a predicar es muy incompleto. Probablemente habrá personas que lo puedan completar mejor. Probablemente habrá otras personas que lo conseguirán completar de una forma mejor. No voy a decir todo lo que se puede decir. No voy a decir todo lo que se puede decir. Solamente quiero contar una pequeña expresión que nos dé algo en que pensar. Simplemente quiero compartir contigo una pequeña expresión que nos faça pensar. Yo siempre pienso que es mejor dar herramientas para que la gente trabaje. Yo siempre pienso que es mejor dar herramientas a las personas para que ellas trabajen. Y a veces son simplemente mensajes que produzcan en nosotros una inquietud. Y a veces son solamente mensajes que a nosotros puedan provocar inquietud. Entonces diciendo que es una cosa. Diciendo lo que no es, a lo mejor nos ayuda a pensar. Diziendo aquello que es una cosa. O mejor, decir aquello que no es. Ajuda-nos a nosotros a pensar. Entonces, bueno. Primeramente deciros que Jesús no hizo nada tangible. Si queremos impresionar a este mundo, tenemos que hacer cosas tangibles. Nos, para poder impresionar a este mundo, tenemos que hacer cosas que sejam tangibles. Pero cuando veo la vida de Jesús, no hizo realmente nada que podamos tocar ahora. Pero cuando observamos la vida de Jesús, yo no veo nada que hoy podamos tocar, palpar. Lo que sí Él hizo fue cruzar nuestro espacio aéreo. Aquilo que Él hizo fue cruzar nuestro espacio aéreo. Alumbrando nuestras vidas y sacándonos de la ignorancia. Iluminar nuestras vidas y retirarnos de nuestros tiempos de ignorancia. Nos sacó de la noche oscura de nuestro espíritu. Él retiró-nos de la noche oscura de nuestro espíritu. Nos alumbró con su majestad. Iluminó-nos con su majestad. Con su aristocracia espiritual. Con su aristocracia espiritual. Y nos cambió, nos transformando nuestras vidas. Y nos cambió, nos transformando nuestras vidas. Pero no hizo nada tangible. Pero no entanto, Él no hizo nada que fuese tangible. Como dice la canción, Él no escribió un libro. Como dice la canción, Él no escribió un libro. No compuso una canción. Él no compuso ninguna canción. Digámoslo así, Él no quiso hacer una sociedad alternativa a la que ya estaba. Él no decidió sequer hacer una sociedad alternativa a la que ya existía. Nosotros a veces queremos cambiar la sociedad. Nosotros a veces queremos cambiar la sociedad. Haciendo lo mismo que Él hace la sociedad. Haciendo lo mismo que Él hace la sociedad. Haciendo lo que la sociedad hace. Pero darle un punto de mejoría. Hacerlo algo mejor. Hacerlo algo que es mejor. Pero yo no interpreto de la palabra de Dios que Jesús nos vino a enseñar a hacer una sociedad alternativa. Pero no puedo interpretar por parte de Jesús que Él nos haya dicho para hacernos una sociedad alternativa. Él, por ejemplo, no formó ningún político partidario. La herramienta más fuerte ahora para cambiar la sociedad son los partidos políticos. Hoy en día hay las herramientas más fuertes para traer mudanza a la sociedad son los partidos políticos. La herramienta más fuerte es estar lo más alto posible en la sociedad para poder influenciarla. La herramienta más fuerte hoy en día es posicionarte lo más alto posible en la sociedad para poder influenciarla. Según la mentalidad nuestra y Jesús viniera en el día de hoy. Según la nuestra mentalidad, si hoy Jesús viese. Nosotros esperaríamos en el aeropuerto de Lisboa. Probablemente iríamos buscá-lo al aeropuerto de Lisboa. Pero Él nació en el Casal Ventoso. Pero probablemente, equiparado a los días de hoy, tal vez, tivesse nascido allí en el Casal Ventoso. Quiero decir que no escogió una forma muy, muy mundana para impresionar este mundo. Quiero decir que Él no escogió una forma que fosse muy de acuerdo al mundo para tratar de impresionar el mundo. Tampoco, pues montó un sistema religioso. Él tampoco sequer creó un sistema religioso. Pero como era tan majestuoso. Pero no entanto, como Él era tan majestuoso. Tan maravilloso. Tan maravilloso. Tan respetuoso. Tan respetuoso. Dejó que las cosas estuvieran como estaban. Él permitió que las cosas estivessem tal cual como estaban. Simplemente nos dijo, mirad, nosotros vamos a hacer, no un mundo diferente, sino vamos a desear que venga el reino de los cielos aquí a la tierra. Y empezó a darnos las directrices de cómo funciona su reino. Y entonces Él comenzó a enseñarnos y a decirnos cuáles son los valores de su reino. Y después de explicarnos todas estas cosas, descubrimos que no tenían nada que ver con el sistema y los valores y los objetivos de este mundo. Descubrimos que nada tiene que ver con el sistema y los valores de este mundo. Y eso nos enamoró. Y fue eso que nos hizo apaixonar por Él. Y dijimos, yo quiero seguir a ese hombre. Y entonces Él dice, quiero seguir a ese hombre. Por eso yo en esta mañana, Quería así empezar diciendo lo que no es la iglesia. Quiero comenzar por decir aquello que no es la iglesia. Para que siendo diferentes. Para que siendo diferentes. Y diferenciados. Y diferenciados. Podamos influenciar este mundo. Possamos entonces influenciar este mundo. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Cada uno de nosotros hemos sido creados de una forma, somos únicos, genuinos. Todos somos únicos, tenemos genuinidad. Y todos tenemos la necesidad de diferenciarnos del otro. Y todos nosotros tenemos la necesidad de nos diferenciarnos uns dos otros. Pero no para competir con quien es mejor o más grande. Pero no para competir con quien es mejor o más grande. Si necesitamos diferenciarnos para complementarnos. Si necesitamos diferenciarnos para que nos possamos complementar. Cuanto más identidad tenemos de saber quiénes somos. Cuanto más definida tenemos identidad de saber aquello que somos. Más fácil nos va a ser aceptar al que es diferente de nosotros. Más fácil nos va a ser aceptar aquello que es diferente de nosotros. Por eso somos un cuerpo. Por eso somos un cuerpo. Y el cuerpo está formado por miembros. Y los miembros ni se auto excluyen ni se auto excluyen. Los miembros ellos mismos no se pueden auto excluir. Ni tampoco excluyen a otros. Ni seque pueden excluir a otros miembros. Sino que se respetan. Sino que respetan-se mutuamente. Se complementan. Y complementan-se. Y cada miembro tiene su dignidad. Que nadie te quite tu dignidad. Que nadie te tire tu dignidad. Ni siquiera un servo de Dios te puede tirar tu dignidad. La Palabra de Dios dice que el pecado te hace esclavo. A Palabra de Dios ensina-nos que el pecado te hace esclavo. Porque el pecado lo que hace es robarnos la dignidad. Porque aquello que hace es robarnos la dignidad. Y cuando perdemos la dignidad nos volvemos manipulables. La diferencia entre el orgullo y la dignidad es algo completamente diferente. Y algunos creen que diferenciarse de otro es estar por encima del otro. Pero Jesús era tan diferente y era tan diferenciado que Él podía estar a los pies de sus discípulos y lavaba los pies de sus discípulos sin que Él mismo se pudiese sentir menor que nadie. Él estaba en la cruz y nos enseñó cuál es el camino. Él sabía quién era, de dónde venía, sabía de dónde vinha y sabía a dónde iba. Por eso mismo Él pudo retirar el suyo manto y agarró la toalha y entonces vino para lavar nuestros pies. Y rompió todos nuestros esquemas. Y rompió todos los valores que venían, que habían sido lanzados desde los sistemas educativos de este mundo. Y así vino y quebró todos aquellos valores que fueron en nosotros lanzados por el sistema educativo de este mundo. Y nosotros dijimos, nosotros queremos ser como ese hombre. Pero nosotros dijimos, nosotros queremos ser como ese hombre. Por eso no debemos de decir, Señor, dínos cómo hacer. Por eso no debemos de decir, Señor, dínos cómo hacer. Si no, Señor, dame el carácter para poder ser como Tú. La ignorancia es el peor pecado. La ignorancia es el peor pecado. Junto con la superficialidad. Juntamente a la superficialidad. Por eso el Señor viene a confrontar nuestras vidas para que salgamos de la superficialidad. Por eso el Señor viene y confronta nuestras vidas para que nos salgamos de la superficialidad. Para que profundicemos en las cosas de Dios. Para que possamos profundizar en las cosas de Dios. Y salgamos de la ignorancia. Y possamos salir de la ignorancia. y este es el tema que yo quería compartir con vosotros y el Señor nos enseñó una cosa maravillosa y el Señor enseñó nos algo que es maravilloso a cual yo no he aprendido a cual yo aún no aprendí pero no me siento condenado una de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida una de las cosas que Dios hizo en mi vida es que no me siento condenado es que yo no me siento condenado me siento rediarguido sinto que Él me rediarguí Él me habla Él me habla y yo digo, llegarei a ser como tú y yo digo, bueno, llegarei a ser como tú pero hay muchas cosas que no he podido todavía cambiar en mi vida o por lo menos todavía Él no ha cambiado en mi vida pero estoy seguro de que Él lo va a hacer una de las cosas que yo no he aprendido es ser una persona equilibrada una de las cosas que yo no aprendí es ser una persona equilibrada y una de las cosas que más me gustan de Jesús es su equilibrio una de las cosas que yo más gusto en Jesús es su equilibrio nada lo desequilibraba no había nada que lo pudiese desequilibrar ninguna amenaza ningún ataque ningún ataque ninguna presión popular ninguna presión popular ninguna presión interior ninguna presión interna nada, era el hombre perfecto nada, él era totalmente un hombre perfecto y un hombre que pasó por este mundo y un hombre que pasó por este mundo nos dejó un mensaje dejó-nos una mensaje el verbo el verbo la palabra la palabra se hizo carne se hizo carne se hizo hombre se hizo hombre habitó entre nosotros habitó entre nosotros y dice más adelante y la ley vino por Moisés y dice más adiante en la Biblia que la ley veio por Moisés pero la gracia mas a graça por el Señor Jesucristo veio por Jesús Cristo entonces yo quería hablar sobre la importancia del equilibrio que el Señor quiere darnos yo quería hablar convosco da importancia do equilibrio que el Señor Jesús nos quiere dar hay un bueno una frase en un salmo hay una frase en un salmo dice fui joven que dice fui joven y envejecido y envejecido a mí esa frase me ha tocado mucho a mí esa frase tocó-me mucho porque dice he sido joven porque dice fui joven pensaba como joven pensaba como joven ahora soy viejo tengo otra perspectiva ahora ya soy velho entonces tengo otra perspectiva vale y desde mi perspectiva ya de una persona más mayor más adulta porque pienso diferente cuando tenía 16 años entonces desde mi perspectiva como una persona ya más velha y más adulta a mi perspectiva ahora es completamente diferente de la que cuando tenía 16 años y ahora estoy en tratar de aprender y conseguir aprender un equilibrio y ahora estoy a tratar de captar y poder aprender un equilibrio y es cazar dos conceptos y es la misericordia y la justicia y es poder encaixar dos conceitos juntos la misericordia y la justicia normalmente los hombres somos pendulares normalmente nosotros somos como péndulos pasamos de aquí pasamos de un punto al otro punto a otro punto pasamos muy rápido por el centro y pasamos muy rápido por el centro y vamos de un extremo a otro extremo y creo que para nosotros es muy difícil combinar esa misericordia y esa justicia y creo que para nosotros es bastante difícil poder combinar esa misericordia con esa justicia yo he sido un cazar recompensas yo tenía la la estrella de sheriff muchos aquí me conocéis muchos conocen aquí todos conocen todos mis errores y todos conocen los meus erros y mis excesos y si me permitís mis estupideces y si me permites también las minhas estupideces y podría decir una palabra más fuerte pero no la voy a decir y yo he sido una persona que me daban la estrella de sheriff y yo venía y decía yo aquí voy a hacer justicia y yo llegaba a ese sitio y decía bueno yo aquí voy a hacer justicia vamos a acabar con los corruptos vamos a acabar con los corruptos vamos a poner orcas y vamos a a salvar la sociedad con la justicia porque no puede haber una sociedad que se pueda sostener si no hay justicia vamos colocar forcas y vamos acabar con 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 la injusticia y la corrupción porque en una sociedad no puede haber tal tiene que haber justicia tiene que haber justicia uno de los de los tres poderes del del sistema democrático es el sistema judicial o el vamos tres poderes ejecutivo ejecutivo legislativo y judicial un de los tres poderes es exactamente el de justicia que es el poder judicial y también el poder ejecutivo y el administrativo el ministerio más importante uno de los más importantes de un país es el ministerio de justicia un de los ministerios más importantes de un país tiene que ser el ministerio de justicia y de ahí emana todo el poder del estado eso es lo que hace con que de ahí proceda todo el poder del estado desde el rey en el caso de España o aquí el gobierno hasta el policía hasta el policía local por ejemplo en el caso de España desde el rey aquí del presidente tratando de mantener la justicia social tratar de mantener la justicia social el equilibrio el equilibrio entonces yo pensaba en lo importante que es la justicia yo pensaba en la gran importancia que es para nosotros la justicia pero también pensaba en lo importante que es la misericordia porque en mi propio corazón están los dos conceptos pero no siempre tengo la sabiduría de manejar los conceptos sin que sean contradictorios Hay médicos que quieren curar una enfermedad y aplican un tratamiento que es peor que la propia enfermedad. Y aplican un tratamiento sobre esta enfermedad que es peor que la propia enfermedad. Lo importante es que esta enfermedad sea curada, pero que el enfermo se salve. Pero que el enfermo se salve. En español decimos que el remedio a veces es peor que la enfermedad. Aquilo que también decimos como un ditado popular portugués, que muchas veces es peor remedio que la cura. Nosotros podemos convertirnos en un remedio que sea peor que la enfermedad. Y nosotros podemos convertirnos en un remedio que sea peor que la propia enfermedad. Si somos unos religiosos. Si nos tornamos religiosos. Que juzgamos a la gente. Que julgamos a las personas. Que señalamos a las personas. Que apontamos a las personas. Que perseguimos a las personas. Que perseguimos a las personas. Por el bien común. Entre comillas. Entre aspas, por aquilo que podemos decir que es el bien común. Jesús nos enseñó que uno valía como todos. Jesús Cristo también ensinó-nos que el valor de uno era tanto como el valor de todos. No lo entiendo. Muy bien. Yo propio no lo entiendo muy bien. Que él dejara a las 99 en el desierto. Que él como un pastor dejara las 99 ovelas en el desierto. Por una. Por ir buscar una solo. Uno valía como todos. Un era igual al valor de todos. Ahí encontramos un concepto difícil de entender. En el que la justicia a veces está supeditada a la misericordia. Todo el resto estaba sujeto a salvar a uno. Ahí encontramos un concepto en el que la misericordia y la justicia se confrontan. O sea, dejar todo estaba sujeto ahí para ir buscar uno solo. A mí no me gusta que me pongan multas. Yo no gosto de ser multado. Ni me hagan reproches. Nem que me reproven. Pero un reproche que Jesús hizo a los fariseos. Mas Jesús fez una reprovación a los fariseos. Habéis olvidado lo más importante. Y dices-lhes, vosotros esqueceros de aquello que es lo más importante. La fe, la misericordia y la justicia. O la justicia, la fe y la misericordia, no es el orden. A justicia, la fe y la misericordia. Bueno, a orden. Y nosotros, como somos un poco bipolares. Y nosotros, como tenemos a tendencia a ser un bocadinho bipolares. Decimos, esto. Dizemos, isto. O esto. O aquilo. Y Jesús nos dice, esto. Y Jesús dice, no, isto. Y esto. Y también esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo es que vamos hacer, complementarlo? Pues tenemos que mirar a Jesús. Entonces, aquí lo que debemos hacer es mirar a Jesús. Decimos, que el amor edifica y el conocimiento emanece. Dizemos que el amor edifica y que, en el entanto, el conocimiento traje vaidado. Pero ¿cómo podemos amar lo que no conocemos? ¿Cómo es que nos vamos poder amar aquello que no conocemos? ¿Cómo vamos a querer conocer aquello que no amamos? ¿Cómo es que nos vamos poder querer conocer aquello que no amamos? Por lo tanto, dos conceptos que parecen que los usamos para escoger uno u otro. Entonces, portanto, estos dos conceptos, conceitos que parece que muchas veces usamos para o escolho de uno u otro. Dios, el Señor nos dice, no, es que hay que hacer esto sin dejar de hacerlo otro. Entonces, el Señor viene a nosotros y nos dice, bueno, tienes que hacer esto sin dejar de hacer aquello. La diferencia de hacerlo de una forma u otra es un elemento fundamental que es la sabiduría. Yo pensaba como niño. Por eso cuando me refería al Salmo ese de que he sido joven y envejecido. Cuando me refería a ese Salmo que dice, cuando yo, ya fui joven, pero envejeci. Pablo decía. Pablo también decía. Que antes pensaba como niño. Yo antes pensaba como una criança. Hablaba como niño. Falaba como una criança. Dice, pero ahora pienso y hablo como hombre. Mas ahora pienso y falo como un hombre. Y quedan tres cosas. Y quedan tres cosas. La fe, la esperanza. La fe, la esperanza. Y el amor. Y el amor. En la medida que uno va madurando o va creciendo, sus tendencias se van radicalizando. En la medida que nos vamos amadureciendo y envejeciendo, as tendencias muchas veces radicalizan-se. El que es religioso será más religioso todavía. Aquel que ya es religioso, ficará aún más religioso. Pero Dios nos ha puesto en el corazón esos dos deseos. Mas Dios colocó en el corazón esos dos deseos. Quiero ser justo. Quiero ser justo. Pero quiero ser misericordioso. Quiero justicia, porque si no sería imposible convivir en comunidad y en sociedad. Quiero justicia, porque sin eso es imposible convivir en sociedad y en comunidad. Pero quiero ganar almas. Pero no entanto también quiero ganar almas. Yo no quiero perder a nadie. No quiero perder a nadie. Yo he perdido gente. Yo perdí a personas. He perdido obreros. Creo que no los he perdido por falta de misericordia. Pero sí, sufro cuando los he perdido. Creo que no los he perdido por falta de misericordia. Pero no entanto sufro pelo conseguido los ter perdido. Entonces pensando en este binómio difícil de casar, de unir, ¿verdad? Pensaba en el ejemplo de Jesús. Yo pensaba entonces en el ejemplo de Jesús. Jesús estaba sentado con el pueblo, ¿verdad? Jesús estaba sentado con el pueblo. Y llega una gran turba, un grupo grande de personas con gran sed de justicia. Y llegó un gran grupo de personas que tenía una gran sed por justicia. Habían encontrado a una mujer en el mismo acto del adulterio. Tengo encontrado una mujer en ese mismo acto de adulterio. Poniendo-me en el lugar de los fariseos, entendiendo que yo también tengo que haber salvaguardado el buen orden de mi congregación, de mi institución, de mi familia. Puedo entender que ellos quisieran acabar con algo que podía eventualmente destruir la convivencia. Puedo entender que ellos quisessem terminar con una actitud que pudesse vir a destruir la convivencia. Pero también iban con la intención de detentar a Jesús. De buscar cómo iba a reaccionar a Jesús. Ver cómo es que Jesús podría reagir. Pero vemos cómo brilla con luz propia. Que no se le puede tentar. Que no se le puede hacer una emboscada. Que no puedes causar-lhe una emboscada. No se le puede acorralar. No se le puede condicionar. No lo puede descondicionar. Reacciona como nadie puede reaccionar. Él tiene una reacción que es imposible que nadie la tenga. Se le vio en la tesitura. Él viste en esta situación. De no contradecirse a sí mismo. Él no podía contradizerse a él mismo. Tenía que hacer justicia. Él tenía que ahí aplicar justicia. Tenía que manifestar misericórdia. Y tenía que manifestar misericórdia. Tenía que salvar aquella mujer. Tenía que traer salvación a aquella mujer. Y tenía que acabar con el pecado. Y también tenía que exterminar el pecado. A veces nosotros somos demasiado buenos. Muitas veces somos demasiado bons. Y no es bondad, sino es cobardía. Y eso no podemos llamarlo de bondad. Muitas veces podemos llamarlo de cobardía. Debilidad. Debilidad. A veces somos demasiado estrictos. Muitas veces somos demasiado estrictos. Y no lo podemos llamar justicia. Y no le podemos llamar que eso es justicia. Si no es otro tipo de debilidad. Si no es otro tipo de debilidad. Que es, hay que acabar con el perro para acabar con la rabia. Que es, vamos terminar con el cón porque así, de esa forma, acaba la rabia. Hay algunas personas que dirán, bueno, este hombre nos está metiendo en un lío. Bueno, muchas personas pueden aquí estar a pensar, bueno, este hombre está a colocarnos en una situación de conflito. No está creando un conflito grande. Está a crearnos un conflito. Pues si he hecho eso, es lo que deseaba. Si es eso que te causei, entonces era ese el mi deseo. Porque es lo que me crea el Señor continuamente, conflictos en mi vida. Porque eso es lo que el Señor causa en mi vida continuamente son conflitos. Para desestabilizarme. Y eso viene a traer a mí desestabilización, a mi persona. Para reflexionar. Para que yo pueda reflejar. Para buscar en él fortaleza cuando estoy en debilidad. Para que yo pueda buscar en él fortaleza cuando me encuentro en debilidad. Para poder mirarme en el espejo y no sentirme sucio. Para que yo pueda olharme al espejo y entonces no sentirme sujo. Entonces Jesús estaba en esa situación. Y entonces Jesús encontraba-se en esa situación. Yo no os voy a dar muchos más detalles, pero todos sabemos lo que Jesús hizo. No os voy a dar muchos más detalles acerca de la situación, porque todos nosotros sabemos lo que Jesús hizo. Tenía que desarmar esa turba llena de odio y de amargura. Él tenía que de alguna forma desfragmentar esa turba de personas que estaban cheias de amargura y de odio. Tenía que desarmar aquellos hombres que iban con piedras en las manos. Él tenía que los desarmar, esos hombres que llevaban las sus manos pedras. Y que desde su mentalidad tenían razón. Y que desde la perspectiva de su realidad, ellos tenían razón. ¿Cómo vamos a permitir esto? Nuestra sociedad no podría sostenerse. ¿Cómo es que nosotros vamos permitir esto en nuestra sociedad? Así la sociedad no se va a sustentar. Pero si tú haces justicia. Mas si tú haces justicia. Matando al pecador. Matando o pecador. No es justicia, es crueldad. Entonces esto no es justicia, esto es una crueldad. Es legalidad. Es legalismo. Y la palabra de Dios nos dice que la ley vino por la dureza de nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice que la ley vino por la dureza de nuestro corazón. Pero Jesús vino a enseñarnos el verdadero camino. Mas Jesús, no entanto, Él veio para enseñarnos el verdadero camino. Por eso yo os digo que Él alumbró mi vida. Por eso yo os digo que Él alumbró mi vida. Él cruzó nuestro espacio aéreo y nos deslumbró con su elegancia. Él cruzó nuestro espacio aéreo y Él vino a deslumbrarnos con su elegancia, con su majestad. Y entonces lo que hizo Jesús fue, bueno, todos sabemos lo que hizo. Él simplemente les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos sabemos lo que hizo Jesús, Él simplemente les dijo, bueno, aquel de vos que esté libre de pecado, que sea el que atire la primera piedra. Pero hizo algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta. Y es que fueron las sus conciencias las que les hicieron soltar las piedras. Que no fue Él que los obligó a tirar las piedras, sino que Él fez con que las sus propias conciencias fizessem con que ellos mismos atirassem las piedras por el chão. Aquilo que Él hizo fue despertar las conciencias de aquellos hombres. Él hizo que ellos despertaran del sueño religioso. Él, con su sabiduría, les confrontó hasta el punto de sentirse incapaces de realizar un acto tan cruel. Él, desde su sabiduría, llevó-los al punto de hacer con que ellos abandonassem ese acto cruel que irían practicar. Cuando se quedó solo con la mujer, cuando Él ficou a solos con esa mujer, Él dijo, nadie te condena, nadie te condena, y yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. y no peques más. hizo lo que nadie es capaz de hacer. Fiz aquello que nadie es capaz de hacer. Erradicar el pecado, erradicó el pecado, hacer justicia, y salvar al pecador. Y trouxe salvación al pecador. Que Dios te bendiga. Que Dios te abençoe nesta mañana. Gracias. 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 Gracias.